Freddy que conduce, pelota profunda para que vaya Villalba, llega Lucas, se la jugó Villalba, es buena, por abajo, se la tira por abajo, Villalba, llega Parra, gol, 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 independiente Parra, pero que bien Villalba, como aceleró, como corrió contra la cuerda, como tiró el centro por abajo de una pelota que estaba para perderse contra Chávez, y Parra como goleador, si bien corre para todos lados en el área, siempre te invoca, pone tranquilidad parcial en Avellaneda, independiente 1, talleres 0, lo hizo Parra, excelente el desborde de Villalba, si no es su mejor incursión ofensiva como profesional, andará...